Bien, vamos a liberar cualquier molestia, tensión, carga que no te permita estar presente. Hacemos cualquier estiramiento que nos pida el cuerpo. Inhalamos profundo. Y con la ayuda de este sonido de agua, vamos a conectar con nuestras aguas internas. Escucha el flujo, el movimiento, la fluidez de tus aguas internas. Y te invito a cerrar los ojos si no lo has hecho hasta ahora. Y vamos a recordarle al sistema lo que es fluir. Permite que tu mente venga y se vaya. Presta atención y se ausente. No resistas. Te voy a dar unos minutos. Para que disfrutes esta fluidez y navegues por las aguas de tu vida. Y que veas si puedes estar presente atendiendo esta fluidez. O si te dejas llevar y te embarcas en un viaje a otro mundo de pensamientos. Todo está bien. Puramente recuerda ser el observador de esta experiencia de vez en cuando. Disfruta y fluye. El lekker. Vamos a Soviet. Codecran��. Descurso. Oportuno. Gracias por ver el video. 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 Ve a ti. Fluye en ti. Siéntete. Siéntete. Escúchate. ¿Qué tienes para decirte. ¿Cómo se siente fluir. Navegar. 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 ¡Gracias! 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 Toma conciencia de dónde estás y toma conciencia de dónde estás navegando o fluyendo en tu vida. ¿Cuál es esa intención, meta, objetivo, rumbo que tienes para ti? Reconecta con eso por unos segundos. Una vez hayas reconectado con eso, vuelves a soltar tu atención. Y vuelves a fluir y a dejarte llevar entrando en un estado de completa ligereza. Pues en ese estado ligero es que confiamos tanto en lo que estamos creando y manifestando. ¡Gracias! 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 Y desde este lugar vamos a tomar una inhalación profunda. Y vamos a agradecer a nuestro sistema el permitirse soltar el control. El permitirse confiar y fluir en el proceso. fluyendo y disfrutando del flujo. ¡Gracias! Y agradecemos también aquello que más sintamos agradecer en estos momentos. para cerrar esta sesión con gratitud. con bendiciones para agradecer. Y cuando sea un buen momento, cada quien a su tiempo. volvemos. Aquí. Y ahora. Y abrimos nuestros ojos. Gracias infinitas a todos. Gracias. Gracias. Gracias.